Es un placer y un honor inaugurar el ciclo Tierra, Cultura, Vida con María Sánchez. La idea, voy a intentar explicar un poquitín de dónde surge la idea del ciclo. La idea es bastante honesta y parte de una necesidad de contar desde otros lugares, desde un medio rural, que en concreto desde La Hortiga nos fuimos a habitar en el año 2005. El proyecto nació en Santander en el año 96, pero en el año 2005 empezamos a hacer cosas desde el medio rural y nos dimos cuenta de que quizás la cultura estaba demasiado centralizada y se entendía que la cultura que se hacía en las capitales, en las ciudades, en lo urbano era una cultura como mucho más mejor. Entonces nos dábamos cuenta de que quizás había una mirada un poquito paternalista muchas veces, idílica a otras, que nos encajaba en unos márgenes no siempre cómodos. En los últimos tiempos se habla muchísimo del medio rural como objeto, como posibilidad política o económica de esta España vaciada y de este tipo de discursos. Entonces somos personas que nos atraviesan este tipo de problemáticas y creíamos que en La Hortiga teníamos algo que decir al respecto y entonces dimos forma a este ciclo Tierra, Cultura, Vida, que como sus tres palabras indican tiene que ver con la tierra, tiene que ver con la cultura y tiene que ver con la vida, con poner a las personas en el centro de la vida, que no sea solamente un recurso económico o un objeto, queremos paisajes donde las personas vivan y donde se escucha a las personas que hacemos cosas. En este sentido tenemos una invitada de honor, María Sánchez, que inaugura hoy el ciclo. Yo antes la venía comentando que Tierra de Mujeres es la excusa, la presentación de su libro, que es una maravilla, yo recomiendo leer, así como Cuaderno de Campo, su primer libro también de poesía, que está en la bella Varsovia. Es una excusa para hablar de cosas que nos gustan, que lo veníamos comentando para hablar del campo, para hablar de los animales, para hablar también de las mujeres rurales. En este sentido yo quería invitaros a que esto, más allá de una presentación unidireccional del libro, fuera una conversación colectiva donde podáis interrumpir, preguntar a María lo que realmente os apetezca, las dudas que tengáis o comentarios con la que queréis hacer. María, como os decía, ella es veterinaria de campo y escritora, colabora habitualmente en medios digitales y en papel, sobre literatura, feminismo, ganadería extensiva y cultura. Las entrañas del texto es un proyecto desde que invita a reflexionar sobre el proceso de creación y también tiene un proyecto que a mí personalmente me encanta, que es Almáciga, donde ella recoge palabras de nuestro medio rural, que creo que es una función importante, así como los dialectos o las lenguas que tiene el Estado español. Su primer poemario lleva por título Cuaderno de Campos, está editado en la bella Varsovia en el año 2017 y luego escribe ese ensayo maravilloso que es Tierra de Mujeres, del que hoy yo la invito aquí a que nos hable. Muchísimas gracias María por estar con nosotros y tuyas la palabra. Vale, muchas gracias María, muchas gracias a la vorágine, a la ortiga, la verdad que es un placer estar esta tarde con vosotras y vosotros. Y reitero lo que ha dicho María, para mí, bueno, he intentado, no sé si lo habré conseguido, pero en todas las presentaciones y encuentros que he tenido en torno a Tierra de Mujeres, para mí es fundamental que haya una conversación. Creo que es interesante que compartamos, que opinemos y que nos cuestionemos. A mí me gusta pensar siempre este tipo de presentaciones como una majada, siempre tiro para el campo. Que una majada, bueno, me imagino que lo sabréis mucho, es el sitio donde los pastores en la montaña, nuestras sumantes, descansan por la noche y refugian a los animales. En ese suelo los animales se alimentan y con su heces el suelo se enriquece y crece una nueva vida. Entonces yo creo que también aquí podemos hacer una majada con nuestras palabras y con nuestras ideas. La excusa es un poco Tierra de Mujeres, pero aquí podéis preguntarme lo que queráis y podemos hablar de lo que queráis. Tierra de Mujeres nace un poco del cansancio y del enfado, nace de varias cosas, pero uno de los principales motivos que me pone a mí a escribir Tierra de Mujeres es la total desconexión que hay entre el medio rural que nos vende la televisión y los grandes medios, ¿no? Frente a los medios rurales, a mí me gusta hablar siempre en plural de medios rurales, porque no hay un tipo de medio rural, igual que no hay un tipo de hombre o mujer rural, ¿no? El medio rural es muy diverso, otra cosa es lo que nos quieran vender en los medios, ¿no? Ese tipo de medio rural que yo veía en mi día a día, que me lanzaba la televisión y los periódicos, no se correspondía para nada con los medios rurales en los que yo me muevo trabajando, visito y a fin de cuentas del que vengo, ¿no? Y al que aspiro a terminar, donde espero terminar allí, ¿no? Entonces esa es una de las motivaciones para mí para escribir sobre Tierra de Mujeres, ¿no? Otra, voy lanzando ideas, podéis interrumpirme cuando queráis, es que me doy cuenta que la mayoría, cuando busco esa literatura rural que siempre he leído desde pequeña, me doy cuenta que todos los libros de lo rural que he leído de este territorio, de este país, son todos escritos por... O sea, están atravesados por tres segmentos. Uno es el género, son todos escritos por hombres, otra es la procedencia, son todos escritos por hombres que son de ciudades o viven en las grandes ciudades, y otro es la clase social, que son gente, dinero, de clase social media alta, ¿no? Y os pongo un ejemplo, Miguel de Libes. Miguel de Libes me encanta, y de pequeña, uno de mis libros favoritos era El Camino, pero yo comparaba la vida de Miguel de Libes con la vida de mi madre. Mi madre con 12 años, la quitan del colegio, en un pueblo de Sevilla, de la Sierra Norte. Mi madre nace en 1960, no estoy hablando de los años 30 ni 40, mi madre es joven, mi madre es del año 60. Pues mi madre la quitan del colegio para ir a trabajar todos los días con mi abuelo, a coger aceitunas, a un olivar de montaña con una mula. Mientras su hermano, el pequeño, puede estudiar, y puede decidir qué hacer con su vida, ¿no? Entonces yo comparo siempre esa vida, ¿no? La vida de mi madre con la vida de Miguel de Libes, que era un enamorado del campo y un apasionado del campo y de su habitante, pero que era un hombre que iba los fines de semana a pasear, a cazar, y a disfrutar del paisaje, ¿no? Entonces, claro, yo veía esa rotura, ¿no? Esa contradicción, ¿no? Entonces, empecé a preguntarme por qué no había mujeres de la edad de mi madre, escritoras de lo rural. Otra cosa que he hecho en la promoción de Tierra de Mujeres, tuve que hacer una promoción, me tuvieron un día en Madrid, en Barcelona, cada 15 minutos haciendo un periodista, y como muchos eran periodistas que solo eran especialistas en cultura, digo, esta gente habrá leído más que yo, ¿no? A todos les preguntaba lo mismo. ¿Me podría decir una escritora de lo rural de la edad de Julio Llamazares o de la edad de Miguel de Libes? No me supieron decir ninguna. ¿Vosotros conocéis alguna? ¿Dónde están esas mujeres? ¿Por qué ya no han escrito lo rural? Pienso, no lo sé, no me puedo aventurar, pues posiblemente porque no pudieron estudiar lo que quisieron. Yo pienso en mi madre, cuando yo era adolescente yo me enfadaba muchísimo con ella. Yo no entendía, porque mi madre era la ama perfecta de casa, porque no quería ir al pueblo. Y claro, cuando llega el feminismo en mi vida mi primera reacción es ser muy injusta y muy egoísta con mi madre y, por ejemplo, con mi abuela, ¿no? Porque, claro, yo busco veterinarias, mujeres, ecologistas, conservacionistas, defensoras del medio ambiente, escritoras, poetas, pero paso en esa búsqueda por encima de la historia de las mujeres de mi familia. Nunca me quise parecer a ella. Y gracias a esta contradicción, a este choque tan brutal, empiezo a buscar en su historia y empiezo a preguntarme a mí misma por qué nunca he querido ser como ella, ¿no? Porque ella no era la referente de mi casa, ¿no? Y empiezo a entender a todo lo que renunció mi madre y que mi madre, para empezar, no tuvo opción de qué querer hacer con su vida. No la tuvo. Tuvo que irse a trabajar y punto, ¿no? Entonces, ese es otro de los motivos por el que escribo Tierra de Mujeres. Una manera de llegar tarde y una especie de duelo, ¿no? Por lo menos de poder rescatarnos y de rendirle homenaje y de darle un espacio a esas mujeres donde se sintieran reconocidas. Ya lo digo porque ya han pasado muchas presentaciones y, bueno, ya sabéis, yo, para mí es fundamental que las presentaciones de Tierra de Mujeres haya mujeres del medio rural. Me da igual que sean ganaderas, chocolateras, valladolibin, una chocolatera de un pueblo pequeñito, peluqueras, pero que sean mujeres del medio rural las que también cuenten, ¿no? Y servir de altavoz y de espacio para que ellas hablen, ¿no? Hay una cosa que creo que es lo más bonito que me ha traído el libro, que es que en todas las presentaciones han venido mujeres que no eran ni de la Sierra Norte de Sevilla, que no eran ni de la edad de mi madre, que eran, podían tener historias completamente diferentes, que me decían que el libro lo podrían haber escrito a ellas, que se sentían reconocidas al fin en un libro, que lo que estaba leyendo podía ser perfectamente su vida, ¿no? Y creo que faltaba eso, ¿no? Y luego otra de las cuestiones que esta ha sido un poco, no la tenía yo tan madurada, pero después también de debate y de hablar con otra gente, me sacó la idea un poco Rafael Navarro de Castro, que es un agroecólogo que vive en Granada, en Sierra Nevada, que ha escrito el libro La Tierra desnuda, que está en Alfaguara, que os lo recomiendo. Pues hablando con él sobre este tema, me dijo que si analizamos todas las grandes obras de lo rural en España, todas están atravesadas por cosas malas. Por ejemplo, La Lluvia Amarilla, ese guajillo, Suicidio, Se vuelve Loco, ¿no? El último habitante de un pueblo, Los Santos Inocentes, La Familia Pascual Dual, Intemperio. O sea, ¿a qué podemos reducir toda esta gran literatura rural? La noticia alta. Bueno, eso ahora también lo cuento, ¿no? a analfabetismo, hambre, desgracia, traición, ignorancia, pobreza. ¿Vosotros creéis que lo rural es solo eso? Es que a mí me da mucha rabia cuando solo se habla de lo rural en ese sentido. Creo que no es así, ¿no? Que lo rural, como la ciudad, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y ahora engancho con lo que dice María. Yo, lo siento, a lo mejor algún periodista dirá que soy, que la tengo con ellos, ¿no? Pero a mí una cosa que me encanta hacer es leer las noticias, sobre todo los grandes medios, los periodistas locales y de medios locales no tienen esa visión tan, tan atravesada, ¿no? Me encanta analizar, bueno, me encanta, me enfado, ¿no? Las noticias cuando se escribe del medio rural. Mira, el año pasado, el verano pasado, no sé si fue el verano pasado, fue el año pasado o el anterior, ya no, hubo un asesinato en una aldea de Galicia, ¿vale? El país abrió portada con el siguiente titular, terror rural en Galicia. ¿Vosotros veis eso normal? O sea, pasa un asesinato en Madrid, ¿habéis visto alguna vez el título terror urbano? Voy a otra noticia, hubo un crimen de violencia de género en Zamora y se pensó que era el pastor, luego no sé si fue el hijo, pues otro gran medio como es el confidencial, en su noticia, estoy hablando del año pasado o el anterior, o sea, no estoy hablando de hace 20 años, decía que, claro, que era un pastor, un hombre ignorante y bruto. ¿Vosotros veis normal que se hable con total libertad y que aceptemos como normal que se hablen así de las gentes que viven en los pueblos y en el campo? Porque a mí me parece, o sea... ¿Y por qué crees que se sigue haciendo...? Pues porque vuelvo a lo mismo, siempre hay una postal muy plana y muy superficial y porque los que escriben y los que ocupan los altavoces y los medios son gente que vive en las ciudades y gente que son tíos y perdonad, pero es así y que tienen una clase social determinada. Parece que no pueden escribir a alguien que es de un pueblo y esa era otra de las razones por escribir Tierra de Mujeres porque es que para mí lo más radical y lo más innovador está sucediendo en los medios rurales, colectivos de pensamientos, fanzines, mujeres... Además, hablo del género, mujeres que recuperan razas autóctonas, que hacen grupos de consumo, que luchan contra macrogranjas, que luchan contra la despoblación, que escriben, que escriben... ¿Por qué ellas no ocupan esos medios? ¿Qué pasa? Que todavía no sabemos escribir en los pueblos y tiene que venir siempre el de fuera a narrarnos, ¿no? Insisto, yo no digo que solo tengan que escribir del campo los del campo, para nada, pero sí lanzo la cuestión, ¿quién ha escrito del campo siempre? Y yo creo que también hay como una objetualización, ¿no? O sea, siempre se habla de lo rural como objeto, no como sujeto activo, ¿no? Sí, siempre como objeto y además, bueno, os recomiendo que leáis vida a la intemperie de Marbadal, que lo analizan muy bien. Yo veo dos extremos. Uno es que o somos la cabaña de Walde, sitio donde va a descansar, a desconectar, ay, qué bien, no voy a tener internet, esa típica frase de voy al monte y no me va a encontrar nadie, no vaya a saber nunca nadie de mí, y yo, bueno, pues a lo mejor que piensa la imagen, esa idealización de cabaña, a mí la palabra cabaña me da mucha rabia, yo no sé aquí cómo se llama, pero en mi tierra no existen las cabañas, existen los chozos, y la persona que vivía en un chozo, bueno, no os podéis imaginar cómo vivía, sin agua, sin comida, apestando a humo porque tenía, eran pastores, la sierra, bajaban cada dos semanas al pueblo, yo en mi casa lo sigo diciendo mucho, tenemos un dicho que es el siguiente, que es que retrata muy bien esto, estoy más a gusto que percibe limpio, sabéis eso de dónde viene, ¿no? De ese pobre hombre que se tiraba dos, tres semanas con las cabras en el monte y cada dos semanas el domingo bajaba a su casa, se daba un lavadito, se duchaba, un barreño y el tío se ponía la ropa limpia, pues es que una cabaña, la cabaña, esa imagen que tenemos nosotros, cuando pensamos una cabaña pensamos una chimenea, un sitio para leer, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver María también con la desarticulación de la sociedad campesina, ya no se habla de campesinos ni de pastores, sino que la gente tiene esa visión como totalmente ociosa de ir al campo, Es que claro, entonces cuando llegan allí, yo siempre lo digo, vale, te quieres ir a desconectar, digo, a lo mejor no te preguntas que en ese monte hay una pastora que hace queso y necesita tener internet para vender sus quesos o yo qué sé, para trabajar o necesitas lo mismo que tienes tú, servicios mínimos, entonces claro, cuando van allí y encuentran lo que hay se rompe y aparece el conflicto y están los conflictos que veis en las noticias por gente que denuncia a los del rural porque los gallos lo despiertan o porque huele muy mal o porque el paisano con el tractor está haciendo ruido a las siete de la mañana o porque el pastor o los perros pastores que es que hay que ver el perro pastor que mi perro, señor, usted está yendo por un sitio que es un campo donde hay ganadería, lleve a su perro atado, hay un hombre y un perro trabajando. Pero también ahí se impone siempre la visión urbana, ¿no? Claro, entonces, porque siempre la visión nace desde ahí. Entonces, ese extremo primero es la cabaña de Walden pero luego está el otro que es los santos inocentes. Pasamos del idilio, lo bucólico, lo pastoril, a, bueno, a, ahora no sé cómo se llama la serie, el otro día vi el trailer, una serie de movistar de unos neorurales, me da mucha rebe esa palabra, no me gusta, que se van a un pueblo y en el trailer lo primero que sale es uno del pueblo, nada más verlos con un rifle, que quiénes sois. Oye, en vuestros pueblos estáis con los rifles esperando en el saguán a que venga el forastero porque en mi pueblo no. Y es otra vez esa imagen, ¿no? Aquí voy a pegarle un tiro al que venga, somos puerturracos, es... Y yo estoy tan cansada de eso, de verdad. Y vuelvo a lo mismo y os pongo ya otro ejemplo, ya el último de la presa porque diréis, madre mía, la tirria que le tiene esta gente, esta niña, los periodistas. Fueron las elecciones el año pasado de la comunidad de Andalucía, de donde yo soy. En Andalucía no tenemos un problema de la despoblación como pueden tener otras partes de España como Castilla y León, por ejemplo, ¿no? Es un problema mínimo, no creo que sea el primer problema de Estado ni de la comunidad de despoblación en Andalucía. Bueno, pues el país abrió, en especial de las elecciones autonómicas, un pueblo fantasma de Granada. ¿De verdad es necesario hablar de un pueblo fantasma de Granada donde no vive nadie? Cuando tiene a la gente que está haciendo 20.000 cosas en el medio rural, organizando iniciativas, organizando festivales, haciendo lo posible para que haya vida en su pueblo, parques naturales, razas autóctonas, bancos de semillas, pero es que nos gusta tanto ese relato, oye, a la ciudad le encanta tanto ese relato de columnita de verano, de los veranos en el pueblo, el último habitante que vive en un pueblo solo, no sé, yo es que como veo que hay todo lo contrario, ¿por qué no reivindicamos lo contrario, no? Es que me parece un periodismo tan sepulturero y tan negativo. Sí, yo creo que también parte siempre como de la manía del ser humano de situar siempre al otro como algo ajeno, ¿no? Como algo que está enfrente siempre, no de lado. No sé, sí, sí. Sí, no, que en cualquier caso yo pienso que lo que se da a entender lo mismo de este planteamiento con el contrario, la comunidad idílica aquí en esta tierra en Cantabria tenemos a un insigne escritor, José María de Pérez que nos habla de la comunidad idílica en los pueblos todo es maravilloso. Para la lado. Son, es decir, en definitiva y al fondo me parece que lo que hay es un profundo desconocimiento del medio rural porque ni son los de Walking Dead ni son tampoco ese sitio maravilloso que todo el mundo es bueno y no hay problema. Para nada, claro, yo reivindico eso, que vamos a tener en cuenta igual que en las ciudades hay cosas buenas y cosas malas y un poco vamos a dejar de idealizar. Bueno, a mí me hacen, me gustan mucho las ranaderas de Cataluña que son un grupo de ganaderas que todas trabajan en extensivo sacan a pasto a sus animales y son muy guerreras y muy combativas y ellas lo dicen, dicen, estamos hartas de cuando decimos que somos pastoras que todos nos imaginan ahí durmiendo la siesta en el prado con la hierbita en la boca que es que no somos eso y suben fotos de sus manos de trabajar, de una mujer que trabaja con animales que tiene las manos pues como pues no unas manos cuidadas pues como tiene que ser, ¿no? Y creo que eso no ayuda para nada porque también pasa cuando la gente se va al pueblo a vivir, gente de ciudad, se produce ese choque del que tú hablas porque se creen que se van en contra con los brazos abiertos y es que tenemos que entender que en un pueblo hay otras formas de relacionarse, son comunidades más cerradas, hay otros ritmos de vida, entonces, que es que yo en mi pueblo sigo siendo, soy forastera, yo sigo siendo forastera allí, toda mi familia de allí media vida la he pasado allí pero como nací en Córdoba pues yo soy forastera, sigo siendo forastera, pero ya está y hay ese recelo a la gente nueva, pues yo también lo intento explicar, sobre todo con mis amigos de Madrid, de Barcelona, es que he llegado a un pueblo y te quedan dos mirando y digo, hombre, es que tú imagínate en tu comunidad de vecinos que de repente hay una persona, yo es que lo veo así, que entra a tu portal y está en la escalera, a ver, no sé, ¿no? Pues el pueblo cerrado es normal, se conocen todos, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, sus cosas buenas, yo lo hablo como mi abuela, que mi abuela pues está enferma y nunca nos quiere decir nada, pues ella no me lo dice, pero la vecina me llama por teléfono y me dice, oye, pues tu abuela ha hecho lo siguiente, ¿no? Pues eso, pero hay que ponerla, hay que hablar de las dos realidades y de todo, ni de la idealización y de que estamos con un rifle y que somos unos muertos de hambre y que eso también, el cine y la literatura es que ha ayudado mucho y bueno, todos sabréis, el documental de la URDE, es que, bueno, y la periferia de Madrid y Barcelona, ¿cómo vivía la gente? Porque eso no era solo la URDE, yo en mi casa, toda mi familia materna se fue a emigrar a Cataluña, trabajaron en la SEA, mis tías limpiando casas, de criada, y mi madre, pues, es una de las familias más humildes, mi familia materna es una de las más humildes del pueblo y mi madre siempre me lo decía, dice, mira, tenés no teníamos nada, pero hambre no pasábamos, porque todas las familias, por muy pequeñas, muy humildes que sean, tenían un huerto se ayudaban, la comunidad se intercambiaban alimentos, si una familia se hacía matanza, todo el pueblo iba a ayudar y a cambio de la ayuda se llevaba algo de comida. A mí esas formas de autogestión, por ejemplo, que me llaman muchísimo la atención, como ahora también personas que igual tenemos proyectos también cooperativos o de intentar cambiar un poco todo esto, como muchas veces no puedes, porque la gente que está más habituada a un consumo más urbanita siempre sospecha, es como la eterna sospecha, compran en el Mercadona y está todo genial, pero cuando miran a los pequeños productores locales muchas veces siempre hay como una sospecha, cada vez hay menos gente, pero sí que es verdad que lo notamos y una cosa que si no es luego se me va la olla, me interesa mucho cuando hablas de comunidad, porque muchas veces en el libro lo cuentas, lo explicas muy bien, como en las grandes ciudades se están intentando recuperar ideas comunitarias, proyectos comunitarios, yo creo que buscando un poco esa necesidad de contacto también o de ayuda mutua o de colaboración que se pierden en las grandes ciudades con el anonimato, y son estructuras completamente comunitarias de la sociedad tradicional campesina. Que hay que celebrarlas, me parece genial que ocurran, pero oye, que eso ya está inventado en el pueblo, iniciativas de vamos a quedar con los vecinos para conocernos, a mí es que me pone súper triste, hay noticias, las noticias de que en las ciudades las mujeres y hombres que se mueren solos en su casa y se pasan semanas porque nadie lo reclama muertos en sus pisos y ya cuando empieza el olor los vecinos llaman a la policía, o sea, a mí eso me produce un dolor, no sé, la relación con la muerte, por ejemplo, los rituales de muerte no tienen que ver. que no conozcas al vecino que vive en frente tuya y que te pase algo y que nadie te eche en falta, eso en un pueblo, bueno, esas bolsitas de pan en la puerta, que mi abuela un día no recoge la bolsa de pan y ya está aquí, o se ha caído o ha pasado algo, ¿no? Que insisto, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero creo que ese sentimiento de comunidad, de pertenecer, de conocer, ¿no? De esa ayuda, de estar pendiente de los unos a los otros, creo que tiene ese lado bueno y ahora en las ciudades se está replicando eso, cuando hablamos de cuidado, del cuidado en el centro, viene a hacer una copia de lo que tú dices, de esas comunidades campesinas, ¿no? Pero normalmente lo que hacen, yo lo detecto porque además muchas veces estás a caballo entre esos dos mundos y suelen reproducirlo, pero luego no les gusta a la hora de la verdad ni hablar de campesinos, ni hablar de ganaderos, ni hablar de ese otro mundo, ¿no? Que implica... Claro, yo lo digo mucho, ¿cómo se va a cuidar y se va a proteger y se va a querer conservar algo que no se conoce? Y que no se valore. Pero claro, ¿cómo valoras algo que no conoces? Primero lo tienes que conocer, ¿no? En el libro lo cuento que a mí me pareció súper interesante el estudio en Inglaterra, hicieron la revista Nature, creo que era, ahora no sé, si era Nature o Science, bueno, perdóname inglés, que soy... el inglés se me da muy mal. Hicieron un estudio con niños de entre 3 y 8, 3, 8 años, 3, 11 años de su comarca con dos tipos de tarjetas. Una eran pájaros, árboles y animales de su zona, de donde vivían, vamos, que no eran animales de África ni de América del Sur y las otras tarjetas eran Pokémon. El 80% de esos niños se sabían los nombres de los Pokémon, de sus animales y del ambiente que rodeaban, solo llegaban al 30-40%. A mí eso me parece desolado. ¿Cómo van a querer los niños y las niñas cuidar, no sé, polla tira de raza autóctona, la oveja montesina que está en peligro de extinción, si no la conocen? Aquí nos pasa y Cantabria es muy pequeñito pero a veces nos viene a ver gente a la dehesa y hay niños que no saben lo que es una tudanca o no saben la diferencia que hay entre una ganadería extensiva y una intensiva y ahora que nos aporrean con todo el tema de la carne por ejemplo tampoco se distingue, siempre se habla en negativo y no se distingue lo que es una ganadería extensiva que contribuye a que el ecosistema se regule y demás de otro tipo de producciones y también es una cuestión política que yo con María lo tengo también, hablo en varias ocasiones que cuando se habla de lo rural que no siempre lo rural es lo agrario pero cuando hablamos también se incorpora lo agrario hay una cuestión política de base y es que estamos intentando cambiar un sistema económico injusto y nos están dando por todos los lados porque al sistema no le gusta es que al sistema no le interesa que nos autogestionemos y que vivamos y que comamos de lo que produzcamos no le interesa por supuesto bueno, mira la iniciativa que hubo en Cataluña con la leche cruda claro que todo el mundo que es que vamos la leche cruda oye mira yo he estado cinco años trabajando de veterinaria de campo con cabras de leche haciendo control lechero analizando muestras de leche si un rebaño está certificado frente a las enfermedades es que tú puedes tomar la leche cruda porque a ese rebaño se le hace todas las semanas pruebas y no va a haber bacterias ni enfermedades ni patógenos en esa leche pero como es tan fácil hablar y tacharnos de ignorantes de que la bruselosis o sea en Francia lo llevan haciendo años y que a la industria le interesa comprar la leche claro a la industria le va a interesar que un cabrero que tiene 100 cabras la ordeña y tiene la leche perfecta con sus control tal pueda vender la puerta de su casa en una máquina ¿vosotros creéis que eso le interesa a la industria? pues ese es el problema ¿no? y en ese momento ya se nos tacha de que no tenemos ni idea bueno a mí me pasó con un periodista que bueno digo ya le tuve que decir oye mira perdona que es que no es que esté hablando con una veterinaria de perros es que soy veterinaria de cabras de leche y que además he estado formándome leche de cabra en controles de enfermedades y de proteínas y de todo eso ¿no? o sea me va a venir a mí a explicar el trabajo y me da pena y en cambio va a Francia mi mejor amiga vive en un pueblo de los Pirineos en Massar un pueblo que se estaba vaciando que ahora vive en 200 personas gente joven con los niños ella trabaja en algo que aquí sería impensable es profesora de los niños tienen un huerto y yo aluciné cuando la primera vez que fui a verla porque en todas las tiendas que entré en el pueblo los quesos eran del pueblo la leche era del ganadero del pueblo las verduras de los huertos del pueblo la carne y era súper normal que se comieran sus productos de hecho un amigo suyo Román ha hecho algo que creo que aquí si yo lo quisiera hacer mañana también es impensable va porque bueno no vamos a hablar de la PAC porque si nos ponemos a hablar de la PAC ya aquí no nos vamos pero él gracias a la incorporación que le dan al campo vamos de hecho ya está viviendo cuando yo fui ya estaba recuperando la granja y ya tenía las vacas va a vivir con 30 vacas de leche y la madre haciendo el queso porque es que el queso que haga se lo van se lo compran sus vecinos entonces va a poder vivir de eso vosotros creéis que en España alguien con 30 vacas de leche puede vivir porque mira Galicia gente que antes tenía 15 20 vacas vivía bien o sea tenía que trabajar ya sabéis cómo la había en el campo pero vive ahora si no tiene 200, 300 vacas porque se ha ido a modelos intensivos que además cuesta mucho desestructurar ¿no? entonces claro y se desnaturaliza todo eso porque se da la circunstancia yo por ejemplo vivo en el Valle del Campo que no es una zona muy lechera pero hay algún lechero que puede vender la leche en las maquinitas leche fresca y tal y se da la circunstancia que tienen leche en el pueblo de al lado incluso que se lo llevan a Reynosa leche fresca a diario y la gente sigue yendo a la comodidad del hipermercado ¿no? del supermercado grande mira yo creo que más que comodidad es que no valoramos las cosas porque yo por ejemplo cuando vengo cuando vengo cuando vengo mucho al País Vasco y a Cataluña me da mucha envidia de ver cómo cuidan sus productos y se consume lo suyo hay una diferencia bestial cuando bajéis a Andalucía parece que lo que hacemos no sirve para nada tenemos aceite de olivares vivos con cubiertas vamos olivares extensivos traen los mejores quesos de cabra que ganan premios en Francia y en el mundo y la gente no es que yo tengo cabreras que no venden el queso pero es que en su propio pueblo no le compran el queso vamos porque no lo valoramos entonces claro creo que está también muy incrustado ¿no? eso ahí la mentalidad ¿no? si es una falsa idea de progreso también ¿no? cuando la gente me da mucha me da mucha rabia ¿no? y vuelvo a Francia ya con otro ejemplo que hacen cada dos años hacen bueno Francia es un país súper puntero en cabra de leche perdonad que tire para lo mío pero es que con lo que trabajo y de lo que sé ¿no? hacen cada dos años un concurso hacen la feria caprinof de cabra de leche y es una feria súper puntera de caprino ¿no? van por los mejores ganaderos hacen concurso morfológico de las mejores cabras de morfología de oro y tal ¿sabéis quién ganó el año pasado el concurso? no lo ganó ningún ganadero lo ganó un instituto un instituto de niños y niñas pues los chavales tenían un rebaño en el instituto las pastaban las ordeñaban se presentaron al concurso y lo ganaron ellos y ya no es que lo ganaron era la felicidad que tenían esos chicos y esas chicas de que su rebaño había ganado el concurso porque crean ese vínculo ¿no? tanto que ahora que nos preocupamos por lo que comemos yo creo que sería súper fácil incorporar a los colegios los huertos que hubiera animales ¿no? que hubiera ese contacto crear el vínculo es que si no existe el vínculo volvemos a lo que tú decías no se conoce no se valora no yo tengo alumnos de veterinaria que han elegido o sea porque yo en mi trabajo sacaba alumnos de práctica de la facultad de veterinaria porque teníamos la sede allí y la oficina estoy hablando de alumnos que han decidido estudiar veterinaria y que han decidido libremente hacer prácticas con cabra de leche y yo sacarlos en la furgoneta y no sabes diferenciar un campo sembrado de alfalfa o de maíz o no sabes diferenciar una cabra de leche de una de carne o no sabes que una vaca con mancha una frisona estoy hablando de gente que está estudiando veterinaria y que le gusta el campo entonces ¿qué hacemos? que hay un abismo fuerte y la vinculación con los animales yo creo que también que antes lo hablábamos la vinculación que hay con los animales y los animales vistos como comida cada vez hay una separación hay como una barrera más grande se desnaturaliza todo ese proceso de cría para que luego se naturalice mucho más la compra de animales sin ojos ni patas en el supermercado o sea de animales intensivos yo creo que ahí también hay como una desnaturalización del proceso de lo que es un animal y de lo que es criar y de lo que es un vínculo con un animal ¿no? sí, sí es convertirlo en bueno yo es que no sé si habéis estado en una granja intensiva o industrial de pollo de cerdo lo que encontré en el supermercado viene de ahí pues es que ahí no hay vínculo ninguno entre el animal la persona y el territorio que para mí es lo bonito y lo brutal de la ganadería extensiva ¿no? y eso es a lo que a lo que aspiramos vamos es lo que se defiende o sea yo lo digo mucho digo porque hay macrogranja digo no hay macrogranja porque el tío que esté en su pueblo que no que no tenga trabajo quiera poner una macrogranja por gusto la pone porque es que es lo que están fomentando y es lo que están dando ayuda y es lo que se incentiva igual igual que el olivado bueno yo os pongo otro ejemplo de mi tierra si vais por la carretera de Córdoba a Sevilla la nacional no la autovía todo es la vida del Guadalquivir ahí siempre ha habido frutales además es una tierra buenísima para frutales bueno las naranjas de Palma del Río son conocidas bueno pues sabéis que están quitando los frutales y están plantando olivos porque es lo que da dinero y en Sierra Nevada en La Falda un sitio donde está el cordero segureño y la oveja segureña donde hay muchos términos de trasumancia están quitando las ovejas para hacer cultivos intensivos de almendros y están haciendo estudios allí hay una veterinaria que se llama Mari Carmen García que os recomiendo que la busquéis porque hace unas fotos preciosas de los pastores y las pastoras de trasumancia han descubierto que a raíz de quitar las ovejas la biodiversidad está disminuyendo de una manera catastrófica pájaros que anidaban allí ya no van insectos hay menos especies o sea cuando sacamos de un ecosistema esta ganadería extensiva que ha hecho posible ese territorio y una raza rústica adaptada a ese territorio que hace una labor social y medioambiental brutal y lo sustituimos por algo intensivo y María por ejemplo tú qué piensas porque yo es algo con lo que convivo muy habitualmente que es la visión de los políticos sobre el turismo muchas veces todo son campañas de turismo donde de nuevo la voz vuelve a estar en zonas urbanas donde de nuevo el campo vuelve a ser un objeto de ocio donde no estamos las personas que lo habitamos o que nos ganamos la vida trabajando también la tierra es decir esa visión del turismo que hace que todo sea igual y que estemos ahí pues para el disfrute de unos poquitos mira yo tengo o sea yo soy anti turismo rural pero yo voy a contar por qué es que aquí se ha creído durante muchos años que la salvación de la despoblación era el turismo rural y tengo varias historias una es cuando fui a Galicia hace unos años a la fundación de Ushio Noboneira Ushio Noboneira era un poeta gallego que os invito a que lo leáis que se me ha leído el poemario que en el courel la montaña me invitaron sus hijos tienen la casa podéis ir a visitarla es súper bonita hay muchísimos castaños de ellos y cuando me invitaron me quedé en una aldea que eran tres casas de las cuales tres era una casa rural y la placa de la casa rural era que la había inaugurado Manuel Fraga y a mí me dijeron Ushio Blanca que todo el dinero de los fondos para lo rural se había invertido en Galicia en eso en casa rural les están vacías pero que todas tienen su placada y que fue Fraga a inaugurarlas esa es una historia que me hizo muchas gracias y otra es que mi pueblo mi pueblo es de la Sierra Norte de Sevilla y el pueblo que menos habitantes tiene un problema si comparamos a nivel de Sevilla de la provincia tiene un problema de despoblación cada vez hay menos gente vamos un pueblo que tenía 7000 personas y en invierno dudo que lleguen a 500 mi pueblo está en un parque natural que es la Sierra Norte de Sevilla y a nosotros en el pueblo se nos vendió que cuando se declarara parque natural que eso iba a llenarse de turistas que la gente ya no se iba a ir que iba a una creación de negocio brutal y es mentira la gente va al pueblo el domingo ni siquiera consume ni siquiera come en los bares van con las motos que a mí me parece un turismo de terroristas porque esa contaminación acústica que rompe el paisaje el ecosistema de una sierra de montaña me parece algo atroz y se llena el divertimento de los motoristas sevillanos y ni siquiera se toman una cerveza en el pueblo van ya con su bocadillo y tal y a raíz de declararnos parque natural empezaron a pasar cosas por ejemplo en mi tierra en Sierra Norte de Sevilla no hace el Huernas ¿vale? y todo ese río había trucha pues a raíz de ser parque natural y que empezara a venir la gente empezaron a venir los pescadores ya no hay trucha en mi pueblo que antes había antes mi tierra está llena de alcornoque se saca el corcho y además se saca el corcho no con máquina sino con cuadrillas con mulas no se pueden meter coches porque es una sierra y la gente que se saca el corcho es gente que sabe del campo entonces cuando había unido de águila o tal se tenía mucho cuidado se intentaba no molestar al animal o se dejaba las cosas como estaba la gente sabía de los ritmos del campo ¿no? ahora si hay un nido en un radio de 10 kilómetros no puedes sacar el corcho eso provoca conflictos con la gente del campo ¿no? y bueno que te voy a contar y así nos metemos en el tema de burocracia de leyes de gente que vista las leyes desde la oficina desde la ciudad y que no pisa el campo vuelvo a la PAC por ejemplo la CAP el coeficiente de admisibilidad de pacto en mi tierra hicimos se hicieron estas manifestaciones en el parlamento de Andalucía Paco Casero que fue uno de los que fundó el sindicato obrero del campo no sé si si os suena con las ocupaciones de las fincas de ahí nació Marina Leda ¿no? pues pues porque el CAP decía que debajo de los árboles no había comida y eso no ponía la ley la adaptación de la PAC nos dijeron eso y una de las frases que yo siempre le recordaré bueno Paco Casero estuvo en huelga durante en huelga de hambre durante varios meses reuniéndose con con políticos y demás para denunciar esto una de las frases que a mí siempre se me quedaron agravadas que él le dijo a esta gente era pero usted no se ha comido un bocadillo de jamón debajo de una encina ¿dónde están los animales comiendo? o sea es que con estas leyes que consiguen que se arrancaran los árboles porque no consideraban esos sitios cultivables o sitios de pacto ¿no? y esa desconexión hace muchísimo pero muchísimo daño a la gente que trabaja y habita el medio rural porque las políticas no son para ellos no es que ya no hablo de facilitar sino o sea bueno ella es ganadera yo que he estado trabajando muchos años con ganaderos con temas de papeleo o sea de verdad te tiene que gustar mucho la ganadería para aguantar la burocracia o sea yo había días en mi oficina que el 90% de mi trabajo de oficina no era de veterinaria de campo o de veterinaria de trabajo de la raza era de arreglar papeles y de cosas absurdas de decir madre mía de días de charme a llorar o sea yo he llevado a mandarle a la administración selfie con cabras para demostrarles que las cabras estaban vivas porque a ellos lo que les interesa es lo que sale en el ordenador no no es que está muerta desde hace dos años y digo que no que está aquí la cabra y ya digo mira te mando una foto ¿no? ay es que eso ya es mucho lío resucitarle y yo y es que te da una impotencia y dices madre mía y menos más que quiera esta gente que tiene ganas y que aguanta que obviamente que hay que cumplir unos protocolos pero vamos a ayudarle vamos a facilitarle yo es que y vuelvo a otra frase de pago casero es que parece que nos quieren echar del campo oye bueno y ahora que comentabas tú antes el rewilding ¿no? ¿cómo decías tú? el rewilding este de que hay que dejar ahora ha salido una iniciativa que es que hay que dejar el campo a su a su ah sí salió el otro día un artículo que me lo contó mi padre muy enfadado que es que que la España que la despoblación estaba genial que los pueblos se tenían que vaciar porque así la naturaleza volvía a su estado luego tenemos el cambio climático luego arden los montes porque arde el campo porque arde el campo mi tío que es ganadero ha sido hace unos años patrón de la infoca de bomberos forestales y mi tío estuvo en el incendio de Amarcoya sabéis cuando se paró ese incendio cuando llegó a zona ganadera ellos ya no se podían meter porque iban a morir en el incendio el incendio había alcornoque y encina que se había comido la raíz dos metros en el suelo que una persona entraba en el agujero del incendio y hasta que nos llevaron a la zona donde había ganado extensivo no pudieron no pudieron pararlo entonces nos preocupan mucho los incendios forestales pero echamos a la gente de los montes y esto no es de un día para otro y voy a las políticas franquizas a mi abuelo en los años 60-70 le llegó un manual de agricultura diciendo que si quería modernizar su finca y su campo lo que tenía que hacer era arrancar en Cina y Alcornoque y hacer una pedazo de nave entonces es que son son muchos aspectos y algo que viene desde hace desde hace bastante tiempo ¿no? que obviamente que incendios siempre ha habido pero cada vez hay más y ellos en mi pueblo a los mayores me lo cuentan pues sí salía ardiendo algo pero inmediatamente como en cada monte vivía una familia y pues se cuestionaba el monte para leña y para muchas cosas que no te dejaba se cuidaba se aprovechaba ¿no? se vivía del monte pues no eran tan atroces que yo no sé si habéis ido a Galicia bueno y los incendios de Portugal del verano pasado y ahí tenemos un drama y con el cambio climático cada vez va a haber más incendios mirar el de el de Gran Canaria que ha sido un nosotros por ejemplo notamos mucho que la zona de comunales que se gestiona también donde vivimos por ganaderos ¿no? toda esa gestión normalmente es prohibicionista la gente ya no le dejan hacer nada y si nos fijamos en los criterios agroecológicos de cómo tendría que gestionarse los ecosistemas las sociedades campesinas lo han hecho siempre mejor que nadie no han inventado nada ahora ¿no? lo que tiene que estar eso es lógicamente redefinido pues al mundo en el que vivimos hoy en día pero esa gestión de los montes o de los pastos siempre ha estado ahí ¿no? y bueno de hecho los olivos centenarios las encinas en mi pueblo y al conozco que tienen 200-300 años las que han aguantado son las que han estado ahí cuidadas de la mano del hombre y eso está ahí ¿no? pero parece que y luego normalmente siempre hablamos de una buena gestión y normalmente cuando hay incendios siempre el dedo señala a los ganaderos en general ¿no? o sea los ganaderos siempre es esa visión negativa es horrible a mí me da me da mucha rabia porque mira para que veáis a mí que yo me conmovo mucho con los gestos y mi pueblo llevan cortando el agua desde junio ahora han empezado a cortarla por la noche pero desde junio han estado sin agua hasta las 9 de la noche todos los días ¿sabéis lo que supone eso? no tener agua y no dependemos de un embalse dependemos de un de agua subterránea bueno pues es un drama por ejemplo yo este año no vamos a tener huertos nadie ha puesto huertos nadie ha llenado las albercas para bañarse no ha habido piscinas bueno eso es lo de menos a mí lo que más me duele es lo del huerto pero yendo a ver a mi tío que porque tenemos animales y tal pues hay una alberquita y él iba todas las tardes este verano a comprobar si bajaba el nivel del agua porque había un pozo ¿no? y nos daba miedo que también nos quedábamos sin agua más que nada por los animales porque vosotros sabéis lo que es llevar agua a unas vagas que están en el monte que no las tenemos encerradas eso supone eso es un trabajazo vamos y el gesto de mi tío que la verdad que me emocionó mucho es que había en la alberca una pareja de culebras y al día siguiente mi tío le había puesto un trozo de corcho en el agua para que las culebras salieran y pudieran tomar el sol y descansar es que a mi me pareció tan o sea a mi eso me parece la tenue yo he tenido esos gestos con ganaderos y ganaderas con las que he trabajado con sus animales ese cuidado y y es que es tan normal y no lo no se quiere ver y no se quiere dar a conocer que se emocionan hablando de sus animales y de su día a día y y llamando a sus cabras yo tengo cabreros que tienen 100 cabras y cada cabra tiene un nombre y ves los animales llegan o sea oyen el coche del cabrero y están los animales se les cambia la cara a los perros pastores y es como y esto claro yo esto lo cuento a mis amigos de ciudad y flipan y y creo que ahí María tenemos que contar estas historias tenemos que incidir lo explicas muy bien en el libro hablando de la domesticación con el cersei este de lana ¿no? cuando cuentas ese es un libro que os lo recomiendo mucho se llama Lo que no sé de los animales de una escritora inglesa que se llama Jenny Disky que ella es totalmente urbanita y hace un ejercicio de en relación a los animales y habla pues bueno se va a una granja de ganadería extensiva con corderos habla de la relación con su gato hay una parte súper chula porque ella analiza los documentales de naturaleza y es genial la observación que hace porque te descubre y algo que no a mí me encantan los documentales y todo lo que tiene que ver con la naturaleza te descubre que los grandes divulgadores de la naturaleza siempre han sido hombres no hay mujeres que cuenten documentales ni que narren ni que sean presentadoras ¿no? y ella cuenta al principio que sus padres eran de una zona rural de Inglaterra y se fueron a la periferia a trabajar en las fábricas y la madre no quería saber nada de lo rural porque para ella pues significaba como mucho ¿no? no poder elegir pobreza bueno ya sabéis entonces ella cuenta que la madre le ponía unos jerseys de lana y que ella cuando era niña y siempre ella se estaba quejando de que los jerseys le picaban mucho y la madre le decía no te quejes porque lleva el porque tus jerseys están hechos con las mejores lanas de Bruselas lanas de Bruselas la madre se refería a las tiendas de lana de Bruselas en ningún momento decía de dónde eran esas ovejas no contemplaba al animal en esa frase los viaba por completo o sea la lana salía de una tienda no salía de un rebaño de ovejas de alguien que esquilaba esa oveja de alguien que transformaba y trabajaba esa lana ¿no? y ella lo llama como el concepto post-domesticación ¿no? o sea alucinaba como su madre omitía por completo al animal ¿no? al animal y no solo al animal sino al pastor o a la mujer que trabajaba la lana al entorno a la raza autóctona y es súper curioso muchas veces bueno y pasa a conocer hay niños que se creen que la leche viene tal cual de un tetabric que no existe la ubre de la vaca y que hay que ordeñarla ¿no? yo noto mucho eso también por ejemplo que es algo que a mí me llama mucho la atención con el tema del olor de la comida que huele o de los animales que huelen ¿no? yo siempre cuento la historia cuando estuvimos una vez en Navarra Lucio y yo conocimos a Hidoya que es una quesera que hace que hace Hidiazabal y siempre decía dice claro yo cuando te vendo queso te estoy vendiendo no solamente un queso que esté rico que sea Hidiazabal que esté muy bueno y tal dice sino te estoy vendiendo parte de la historia de mi familia que somos cinco generaciones de pastoras parte de la historia de ese territorio que ves ahí fuera ¿no? porque le pastoreo con mis ovejas todos los días entonces esta concepción de territorio de sujeto de alimento yo creo que se está perdiendo y se está desarticulando por completo y creo que es algo que tiene que ver mucho con un sistema político y económico que no nos está poniendo en el centro a nosotros sino está poniendo otros intereses ¿no? y muchas veces no se habla porque también por otro lado ahora mismo tenemos cada vez un antiespecismo más bestia ¿no? que muchas veces nos utiliza también a los productores o a los ganaderos como si fuéramos armas arrojadizas no cabe lugar al diálogo porque hay una barrera profunda cuando la realidad debería haber un diálogo y una yo estoy cansada de enfrentamientos y yo creo que hay que aliarse y buscar puntos en común y creo que hay muchas cosas en común o sea nosotros estamos en contra de la ganadería industrial y de tratar al animal como una pieza más en un sistema ¿no? cosa que la ganadería extensiva no hace nosotros aquí en España hay muchísima gente que lleva años peleando por mataderos móviles para que los animales mueran en su casa no en un macromatadero de cualquier forma y siendo algo sin importancia un trozo de carne y la administración no nos deja y vuelve a Francia en Francia sí se puede hacer también es que creo que a mí me hace mucha gracia mira hemos perdido por el sistema de vida que nos imponen y la individualidad que nos imponen yo es que me siento muy afortunada de la familia de donde vengo creo que me siento privilegiada en mi casa comer es una de las cosas más importantes del día yo cuando vivía con mis padres cuando comíamos nos poníamos la tele nos hablábamos de lo que comíamos en mi casa sabemos el queso de tal la carne del vecino y lo celebramos o sea es que yo cuando como con mi familia es eso es hablar de donde vienen los alimentos es que aquí se nos ha vendido que tomarnos un café por la calle y tomarnos un bocadillo trabajando en la oficina de ser de modernos pues a mí me parece que de ser paletos no lo siguiente porque no hay una no hay un cuidado ni un ni un trato especial a la comida es que yo creo que si nos preguntáramos cada vez que echamos algo de una bandeja al carro nos paráramos un minuto a preguntar de donde viene como ha sido producido cuanto le pagan a la persona que hace ese alimento es que son muchas cosas de las que hablar es que no es solo la carne es que vosotros sabéis a lo que llaman la huerta de Europa que es elegido ¿sabéis lo que es elegido? porque yo he estado trabajando allí esos son campos de refugiados de plástico y en los plásticos viven familias y a las 5 de la mañana la rotonda de elegido está así y se montan en la rotonda en la furgoneta sin saber cuánto le van a pagar la hora sin estar contratados y eso cuando compramos verdura de elegido lo estamos sosteniendo lo estamos sosteniendo y eso es brutal y a mí me parece brutal que siga existiendo ese sistema en este país y de elegido me voy a la fresa y a los frutos rojos ¿sabéis cuántas veces ha habido este año el camarote donde viven los inmigrantes y los trabajadores de la fresa en Huelva? 9 veces ¿ha sido portada del país? no ¿sabéis dónde llevan el agua? en garrafas de agrotóxicos que usan en la fresa ¿sale? esas son las noticias ¿qué estamos incentivando? ¿sabéis qué personas que trabajan en las granjas industriales? son personas migrantes que a saber en qué condiciones trabajan pues todo el sistema incentiva y facilita eso y vemos súper normal que haya mujeres migrantes trabajando en la fresa encerradas en un cortijo sin horario con unas condiciones brutales y pongo un ejemplo en abril sacó a veces un titular que decía 27.000 puestos de trabajo en la fresa y solo se presentan 300 en ningún momento hablaba de las condiciones de trabajo o sea es que me parece alucinante es como o sea no quieren trabajar como ¿tú trabajarías por 3 euros la hora? o sea ¿trabajaríais vosotros? ¿cómo está esa gente? o sea y está vamos yo es que cuando fui allí yo estuve en elegido porque hace 2 años acabo y te paso la palabra hace 2 años la leche de cabra la pagaban súper cara entonces típico empresario que tenía pasta decía oh yo pongo aquí cabra de leche y me hago rico tremendo error porque no cualquiera primero las cabras no son para cualquiera antes le contaba a María y Lucio un refrán que a mí me gusta mucho que dice que el que no sirve para cabrero se hace pasto y el que no sirve para gasto se hace ganadero y es tal cual porque las cabras son muy especiales y me tocó ir a una granja en un invernadero y ya no voy a hablar de las cabras voy a hablar de la persona que estaba trabajando con las cabras dormía en la granja en un coche tirada al suelo todo comido de mierda el tío le hablaba como si fuera un animal y yo era como o sea yo salí de allí en plan no me lo puedo creer y eso está ahí eso está ahí y lo tenemos aquí al lado y luego una cosa que me hizo mucha que me chocó tanto del paisaje este del mar de plástico es que si vais por allí veis solo plástico y ahora hay una urbanización que no recuerdo el nombre que tiene playa y donde en plan apartamento y tal y sabéis donde está la urbanización o sea el paisaje se rompe y está abajo entonces si tú bajas a la playa y ves allí y giras la la cabeza tú no ves el mar de plástico solo ves un barranco o sea vives de espalda a un sistema de explotación y de pobreza y yo decía madre mía ¿cómo se puede vivir así? ¿y cómo consentimos esto? es que ya comentaba un ejemplo de la cabra de la presa este verano hemos estado en el sur todos los años hacemos una caravana para reivindicar derechos de migrante y de marcas y de protección entonces porque estuvimos unos días en vuelva las condiciones de contratación de las maderas de nuestras presas tan ricas tan ricas son todos los años hay un contingente de 25.000 mujeres marroquíes los empresarios españoles mandan la solicitud de empleo a las autoridades marroquíes las autoridades marroquíes van pueblo por pueblo buscando mujeres entre tienen que ser mujeres entre 20 y 40 años que tengan varios hijos para que no se les quede luego la tentación de cuando vienen a España y trabajan en la presa se quieran quedar para que tengan que volver a su territorio trabajarán aisladas del resto de las poblaciones trabajarán en el mejor de los casos de abogamiento en barracones lo más ejo posible de los núcleos urbanos y en los peores casos se tienen que buscar la vida hacerse chabolas y las chabolas cada equis tiempo se queman curiosamente o sea es alucinante se les retira cuando llega se les retira el pasaporte también para que no tengan tentación de quedarse se les paga al final de la campaña también para que no tengan tentación de quedarse trabajan mínimo 7 horas unas 3 3 4 euros la hora no se mueven del centro del centro no se mueven del invernadero no se pueden mover a nivel de ahí de comer a nivel de sus servicios higiénicos donde el arcadero se hace y ven pronto no tardes mucho que hay mucho trabajo por ejemplo estas son las condiciones del 90% de la explotación de fresas que luego van a Alemania de fresas y de frutos rojos efectivamente de fresas y de frutos rojos y que luego ahí voy y lo has dicho muy bien llevan el sello de eco o sea el sello de eco manchado de explotación laboral y de efectivamente sí sí es similar ahí hay más varones trabajando pero las condiciones son similares y son estos migrantes nuestros ilegales sí esos que la ultraderecha no los quiere pero que son los que le dan de comer y que los explotan sí sí yo lo digo abiertamente y no tengo ningún problema siempre lo digo y hay gente elegida que me ha dicho que lo que digo es barbaridades que hay gente obviamente habrá invernaderos que estén bien gestionados y sostenibles pero yo lo que he visto con el coche y que he tenido que patear bastante en coche y en carretera por allí la tendencia y lo general no es eso y a mí me parece brutal me parece yo no sé por qué esto no es un problema por qué no está esto sobre la mesa porque que consintamos esto aquí y además con total libertad y además se le da unas facilidades a los empresarios para que se haga esto y bueno ahí tenéis los resultados de vos en Almería en el ejido tú vas caminando por el ejido y hay unos pedazos de Mercedes y unos pedazos de coches que dices madre mía la realidad es la gente de los pueblos está totalmente ajena a la situación de los migrantes a la situación de los jornaleros todo el mundo cayó porque claro es la riqueza del pueblo y el resto del pueblo está viviendo los empresarios y todo la gente lo que se genera de riqueza en torno a eso es mucho entonces hay un hay dos dos grupos de personas que son totalmente ajenas un grupo de otros los blancos españoles con papeles que están beneficiándose de esto y luego los migrantes en Huelva hay pueblos que hay mujeres españolas que son temporeras también que están con el SAT están haciendo están intentando visibilizar el problema y denunciando y luchando y sirviéndole de altavoz a los migrantes pero insisto que no ocupa los altavoces las plataformas porque yo es que no entiendo porque esto no está en portada y además luego se tapa con sellos de denominación de origen sellos ecológicos que al final y esa otra bueno ya si nos vamos a las grandes superficies y perdonad que vuelva a tirar para las cabras pero es que a mí me hace mucha gracia cuando va al Carrefour y ve el leche de cabra de Bélgica que si veis la extensión que tiene Bélgica esa cabra ecológica es una cabra que está en una nave que tiene sus metros de descanso de bienestar ecológico y que come pienso ecológico o sea que me estás contando donde está esa unión con el territorio esos pactos ese pacto esa pastora y lo vemos súper normal ese sello que con eso también hay que tener manzanas envueltas en cuatro plásticos que vienen de no sé dónde y pasa eso ¿alguien quiere comentar alguna? yo lo llevo diciendo muchos años que yo haría un sistema de etiquetado pero que yo iría más a mí me da mucha rabia cuando vais al mercado y ponéis queso de pone queso queso fresco o queso y dice no, queso mezcla y yo digo vale, mezcla de qué de búfala de burra ni siquiera pone de qué el queso mezcla ¿no? yo quería a raza sistema de producción en qué condiciones o sea yo eso vamos origen es que yo eso vamos no creo que cueste tan trabajo hacerlo nosotros aquí tenemos lucha María con la carne y leche de pastos que está por ahí Silvia al fondo y Javi otro compañero de la cooperativa porque es una lucha además nos han sacado tanto de esos sistemas que la gente solamente ve pues el bio o el eco y no cruza más variables y no se da cuenta que a ver que el eco también es dinerito que yo por ejemplo mi oveja la oveja que tenemos en mi familia no tenemos eco porque nos negamos a pagar y hacer un paripé que no nos da la gana pero que mis ovejas son más eco que uno que no tiene el sello eco porque se crían en el campo con las madres en pastos todo el año que eso es otra guerra que tenemos nosotros también que tira mucho el dinerito y también que las certificadoras son un negocio fin de cuentas y ahí también tenemos no quiero llamarlo guerra pero es otro frente que creo que se debería de darle no prioridad sino simplemente en el etiquetado de verdad ser claro y decir la verdad de donde vienen las cosas y yo creo que si eso estuviera ahí la gente se pararía yo estoy mira yo estoy cansadísima de que nos culpen a los consumidores que es que no queremos no es que tenemos que saber tenemos que saber y si no sabemos pues no se le da importancia ¿no? y yo creo que comer bien si se pusieran las pilas de verdad y sepas no es caro no no es caro comer bien pero claro es que vuelvo a lo mismo interesa que se vendan los productos de ganadería extensiva la carne de pasto la leche de pasto que haya esa autosuficiencia esa autogestión interesa no porque te cargas a los intermediarios que están especulando con tu trabajo nosotros siempre hablamos de esto ¿no? o sea te cargas a los tratantes te cargas a todo el sistema es que vos probáis normal que en el mercado no encuentres con más facilidad un cordero de Nueva Zelanda que un cordero de yo que sé estoy hablando de que esté en Granada del Sierra Nevada de la Segureña y no lo encuentra en fin hableis vosotros que si no ¿alguien quiere comentar algo? preguntar algo María cuéntanos cinco propuestas para la gente que vea la vida como tú vamos a la construcción un poco vale cinco propuestas ¿cinco propuestas para qué? para un libro ¿no? para que este todo el mundo angular el mundo angular como tú lo ves a ver yo te digo yo te digo una cosa y lo digo en el libro yo soy una simple veterinaria de campo yo no soy socióloga no soy política no no soy economista no sé si te voy a decir cinco pero yo tengo ideas claras una es dejar de tratar a la gente del rural como ciudadano de segunda yo no quiero que haya ni un colegio en cada pueblo ni un hospital en cada pueblo pero servicios mínimos por comarca porque vemos súper normal que esto lo hablaba yo con una amiga que es madre que está en el campo de Castilla en el campo de Cristana tiene dos niños ¿sabéis el médico que ve a sus niños? un médico que solo ve a personas de 70 o 80 años vosotros imaginaros que vais mañana al médico tenéis un problema de vista y os ve el ginecólogo os echaríais la mano a la cabeza ¿no? por eso pasa en el rural servicios mínimos no pedimos tanto que pagamos los mismos impuestos y luego creo que por fin también se está consiguiendo que se está cambiando el relato ya creo que los medios como se ha puesto de moda yo bueno soy un poco contraria a la moda creo que traen cosas malas también y que son también un poco tiritas pero gracias a eso por ejemplo era impensable el año pasado que las ramaderas de Cataluña salieran en el país contando ya su vida pues este año han salido las ramaderas de Cataluña ellas hablando en los medios ¿no? a ver ¿qué más piense? lo que estamos hablando del etiquetado o sea facilitar de verdad la producción extensiva y la soberanía alimentaria o sea que es que ya le gustaría a muchísimos países de Europa tener territorio y las razas que tenemos el 80% de las razas autóctonas de España están en peligro de extinción razas que están adaptadas a su territorio que no tienen apenas enfermedades que no tienes que estar tratándolas cada dos por tres porque están adaptadas a su territorio y a su clima pero no rentabilizan para el capitalismo y para este sistema moderno no sé facilitar a la gente de verdad que se vaya a vivir al campo vosotros creéis que la gente y vuelvo es que mira en Teruel en un pueblo de Teruel en marzo estuve en una mesa redonda en un pueblo de 200 habitantes y una mujer mayor estaba muy enfadada con la juventud porque decía que nosotros no queríamos consumir que no nos gastábamos el dinero que solo íbamos a lo barato y yo insisto vosotros sabéis la generación que nos ha tocado vivir yo vivo peor que mis padres muchísimo peor yo no sé si podré tener algún día una casa me hubiera gustado ser madre ya y no puedo porque no tengo por si soy precaria yo lo digo y se lo dije a esa señora y digo ¿usted cree que a la gente en Madrid con 40 años le gusta vivir compartiendo piso? porque en Madrid en Barcelona yo tengo amigos entre 30 y 40 años y ya llegando a los 50 que tienen que compartir piso porque no pueden pagar el alquiler porque el 80% de su sueldo se va a pagar un alquiler de una habitación digo nos estáis eternamente infantilizando o sea ¿tú crees que si hubiera política de verdad que incentivaran vivir los pueblos yo lo he hablado con muchos amigos de Madrid serían contentísimos a vivir en un pueblo si hoy en día con internet se puede trabajar desde casa muchísimos trabajos se hacen desde casa pero tú intentas ir a un pueblo mira lo que ha pasado con los de Fragua que intentaron reconstruir el pueblo están en la cárcel de juicio y sobre todo a ver otra cosa que creo que es esencial es bajarnos del estrado cuando hablamos de medio rural y esto sobre todo a los políticos o sea hacer las medidas y las leyes y las políticas con la gente de los rurales y hablar y saber qué necesitan de verdad que no es tan difícil no es tan difícil ese diálogo y creo que sería súper rico para todos ¿no? y yo creo que también hay que aproximar la brecha entre lo urbano y lo rural porque es que nos necesitamos tanto la ciudad como al pueblo nos necesitamos y es que creo que no es tan difícil ¿no? y sobre todo la educación con los niños lo que he estado comentando crear ese vínculo porque yo sé igual que le pasará a María que yo estoy hoy aquí sentada y escribo sobre lo que escribo y defiendo con tanta con uñas y dientes la ganadería extensiva y los pastores y la transhumancia y esta forma de vida y del campesinado que ya hemos borrado la palabra campesino de nuestro vocabulario y creo que deberíamos de reivindicarla es porque lo es mamado porque he tenido la suerte de tenerlo y porque he tenido la suerte de tener unos padres y unos tíos y unos abuelos que me han transmitido la importancia de cuidar eso ¿no? entonces yo creo que es fundamental también en la educación como te he dicho esos huertos urbanos con los niños en el cole Veterinarios sin Fronteras tiene una iniciativa súper chula de que los comedores escolares sean productos de temporada con productores locales es que tenemos mira fundamental tenemos gente con ganas y gente que está haciendo cosas pues vamos sería genial que se les ayudara de verdad y se y se les facilitaran las cosas y se hicieran políticas para para que ese sea el camino ¿no? lo que nos faltan son políticas centradas en las personas ¿no? que es un poco lo que se llama la política generalmente entiendo que bueno lo que pasa es un colectivo en un aspecto que es la memoria y que recuerdo el encuentro de Soria de hace dos meses que me parece que lo más preciso es el tiempo y la memoria que son dos aspectos ligados últimamente al ser humano eso con las emociones los relatos los saberes los guardianes del territorio el cuidado de la fauna de la flora y de lo que nos hemos inventado bien el paisaje está garantizado es decir no hay una diferencia entre un humano y un humano es un humano y un humano desde luego lo humano no existe sino hasta que la humanidad pero igual que no es ciencia es ciencia es una cuestión digamos yo creo que estamos socialmente esa es la pregunta que me decía que no sé si lo que yo pero bajo mi punto de vista estamos en un nivel social digamos de agitación social ¿no? en los últimos años y que como colectivo como colectivos activistas pues más o menos vamos haciendo espacios creando espacios de resistencia pero individualmente seguro y hablo por bien evidentemente no soy por él yo soy seguramente uno de esos más allá de el café y el bocadillo no porque estoy de moda sino porque estoy en la franquilla pero porque el sistema te obliga es que ahí vamos es que efectivamente es que el sistema te obliga a eso y vuelve a eso a a esa infantilización y a ese sistema que nos obliga a una individualidad brutal o sea estamos completamente solos en ese sentido y claro es que es un cambio de sistema es que no es solo cambio de mentalidad es que es un cambio de sistema y que para mí el mal ya sabéis cómo se llama es el sistema en el que vivimos socioeconómico brutal entonces y tenemos tenemos mucho trabajo pero la pregunta era ¿crees que yo no creo los políticos pero tengo que relacionarme con ellos? claro es decir y nunca están en los encuentros en cuanto generamos algún encuentro los que hemos compartido la foto y lo de siempre lo que ha sido siempre el medio rural para los políticos acabamos de cambiar de gobierno como otras comunidades y luego el consejero muy bien rápidamente se apuntan los primeros tantos en las primeras fotos como el medio rural aquí hay muchos de los actores que han sido protagonistas y lo serán en los próximos años en lo social en la red de desarrollo rural bueno muchos colectivos que trabajan a las sombras seguramente todos incluidos vamos en los colectivos de esas políticas que no llegan y que estamos demandando es decir individualmente para mi desde el punto de vista la cultura es una faceta fundamental como digo yo cambio de paradigma y en ese ecosistema que estas definido fundamental pero no nos logramos armar y sentar a una mesa todos los actores protagonistas que son todas las personas entonces ¿por dónde pueden venir los tiros? asociacionismo y cooperativismo lo tengo clarísimo mira en el caprino de leche en Andalucía éramos para la junta éramos los cuatro cabreros muertos de hambre ignorantes no se nos daba ayuda todo iba para los caballos para los toros para las vacas claro iba cada asociación por su lado nos asociamos y a todas las reuniones vamos todas las razones del caprino de Andalucía el que tiene cuatro el que tiene veinte mil el que tiene cinco mil todos a una y esa ha sido la manera de que nos escuchen y nos hagan caso y nos ha costado muchos años darnos cuenta de eso y ya no se lo hacen en Andalucía tenemos cosas en Extremadura pues todos los ganaderos de Andalucía y Extremadura cooperativas juntos y van a las reuniones juntos van a pedir lo mismo a defender lo suyo y yo lo veo por ejemplo lo que hacen las ganaderas en red han conseguido reuniones y empezó a hablar FADEMUR titularidad compartida a raíz de juntarse y asociarse y creo que es fundamental es un camino largo pero creo que va por ahí la cosa y claro pienso como tú que la cultura pues es fundamental ¿no? la cultura y sobre todo en el rural creo que que debemos de de darle especial atención a darles valor a lo que hacen porque no se les da no se les da para nada valor e importancia a lo que hacen y a su historia y a sus palabras y a sus comunidades y a sus trabajos creo que que ya va siendo hora también de que cambiemos esa forma de mirar pero creo que la unión y cooperativa y sobre todo perdón es que bajarte al barro que cuesta mucho más y eso a los políticos ángeles se les da fatal porque al final es lo que pasa la gente yo siempre digo lo mismo y con esto yo creo que no sé qué hora es pero yo pero yo por ejemplo siempre digo lo mismo que también lo comentábamos en Soria hacer la cesta o sea hacer la compra es un acto político de lo que tiene que ser la política en el sentido de vivir y practicar en la vida con nosotros y con las otras no en el sentido de lo que es un partido político hoy en día ¿no? Sí, sí o sea al final y tomar esas decisiones también ya no solo por ejemplo ahora que he estado que he estado en Madrid haciendo un curso yo veo las bicicletas estas del Globo dices hostia de verdad porque yo no sabía para qué era yo pensaba que era solo de comida pero no por lo que se ve te traen lo que tú necesites ¿no? de verdad no te puedes esperar mañana a comprarte un cargador del móvil o a comprarte ese libro o a comprarte tiene que ir alguien por ti que le pagan no sé cuánto le pagarán que no están en función falsa o autónoma o sea ese tipo de replantearnos las decisiones ¿no? y yo lo digo mucho lo de consumir digo cuando ya estás empujando el carro de la compra estás tomando decisiones estás haciendo política ¿no? entonces creo que la conciencia la concienciación y crear grupos redes tejidos y buscar y trabajar en común creo que es fundamental ¿alguien quiere comentar? sí Pedro y bueno desde la ciudad tenemos unas cuantas opciones para ir haciendo compra local compra decorada organizarnos se están empezando a organizar a partir de las tiendas de comercio justo y de pequeñas compras directas a los a los productores se están empezando a organizar y creo que tenemos que poner la oreja y las manos si van enseguida a organizar supermercados cooperativos o sea grupos de personas que organizan dejar de ir a Mercadona y organizarnos un Mercadona cooperativo y se puede hacer se está haciendo se está empezando a hacer y se puede hacer entonces con todas esas cosas también vamos a en vez de en vez de que también hay que hacerlo reivindicar a los políticos que hagan otras políticas también nosotros creo tenemos aquí un presidente y unos consejeros que van a todas las romerías a las romerías ponen las albarcas son campechanos comen los los premios ahí se hacen la foto con el cordelito montado en el carro es otra cosa lo que se les demanda a ellos y a nosotros nos tenemos que organizar mira en Córdoba hay un lleva ya la cooperativa 20 años se llama Almocafre y Almocafre pone crea una red de hortelanos ganaderos queseros y tú haces la compra allí y con esa red tú ya sabes lo que hay es todo de temporada se pueden meter más gente más productores locales puedes ir a visitar la ganadería y la huerta trabajar y la huerta es que no es tan en Barcelona creo que iban a abrir la primera cooperativa como el primer mercado solo de productos locales ¿no? yo creo que por ahí o sea si es que tenemos tenemos la materia prima tenemos los productores locales tenemos la tierra pues vamos a organizarnos ¿no? y vamos a crear esas redes aquí yo creo que yo creo que lo que veo como ha ido los de pueblo como yo digo que eso te marca mucho yo veo como dos sociales cada uno a la que busca colocar ese punto dice tal y luego tienes la cuenta que yo por ejemplo he vivido que viene gente de Madrid en un pueblo informáticos que podría vivir con una fiscalidad que no le dices a un informático que tiene una fiscalidad más baja que tiene una fiscalidad que no le diera en el pueblo y se podría trabajar perfectamente pero no puede porque dice no tiene un servicio básico que está en un 15 de semana en el pueblo que va a estar en una casa de sal que no le gusta y el recluta que viene de ellos es esto que es real claro que no le dices que no han salido de la casa tanto que no han estado aquí como la caixa o a unos productores para ti se nos comparan con lo que van a pagar allí por mierda que comen y no han ido ni al bar ni a la fiesta y aquí yo los políticos son lo que son pero yo no levanto la voz porque también tenemos una sociedad y en mi opinión un poco filipólico pero esa es la imagen que claro de lo que tenemos de rural de que me voy al campo a desconectar y no quiero saber nada y no nos damos cuenta de lo que tenemos del territorio de la biodiversidad de los productos y es involucrarse y crear tejido y no es tan difícil si no es todo claro aquí todos tenemos que poner pues mira yo no sé qué se puede hacer pero perdonad que vaya a Cataluña pero es que tengo un cabrero allí que es súper joven es más joven que yo y vende la carne al restaurante de su pueblo hace yogures que eso todo lo vende y se consume en su pueblo y cuando va a su comarca en la entrada de cada pueblo hay un cartelito con lo típico del pueblo pues carne de cabrito de tal ganadero queso tal queso no te digo porque en el pueblo de la O el queso de cabra no solo es en la zona lo puedes hacer en Santander si ahí voy yo tengo una cabrera de Cádiz que se ha llevado el queso azul bueno un premio en Francia súper importante que hace unos quesos buenísimos y ¿sabes dónde lo encontré hace poco? en Barcelona en Andalucía no he visto nunca una tienda en Barcelona con queso de sabora que me lo he encontrado por primera vez en Santander claro 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 bueno ahí cerrando nos podemos quedar en la iglesia pero nos hemos quedado un rato charlando entre todas también contaros que hay unos compas en Corintes que tienen un economato de consumo crítico Sesterra una cooperativa de consumo y que se pueden hacer ejemplos en el local hay un montón el colegio de Cisneros es un ejemplo también estuvo hace poco el director hablándonos de consumo crítico y que se puede hacer y comentaros que podéis coger el programa para septiembre que este espacio se gestiona con voluntarios con un trabajo voluntario que hay una cajita para ayudar pues investigar en nuestras redes como como nos gestionamos y que va a estar grabado y que lo difundáis en la charla de hoy la de los próximos días tenéis el programa dentro de la Varágine hay un apartado de Cultura Tierra Vida y que el ciclo no acaba aquí mañana tenemos a Jame Izquierdo y en octubre seguiremos muchísimas gracias muchas gracias a María muchísimas gracias a todos a todos a todos a todos a todos gracias a todos Gracias.